Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente espinolera. Estamos en otro vídeo siempre desde la ciudad de Diriambar. Estamos en el parque La Mascota. Estamos en el parque La Mascota. Andamos caminando sobre la ciudad de Diriambar. Ya saben, pueden suscribirse al canal Camila 505. Activen la campanita para que le den todas las notificaciones y no se pierdan ningún contenido que estaremos publicando en esta plataforma. Seguimos por aquí caminando sobre la ciudad de Diriambar, que andamos conociendo un poco más de este bello municipio de Carazo. Al fondo tenemos el Hospital San José. Bueno, seguimos caminando. Allá al fondo tenemos lo que es el Cementerio Municipal de Diriambar. La verdad que está el cielo despejado, el sol está picante, pero tenemos la bendición que aquí en Carazo fue el viento, cuando viene el viento fresco. Entonces eso nos ayuda un poco fresca bastante el viento aquí en Carazo, ya tenemos la cúpula del iglesia Sebastián. Miren qué bonito estos adornos. Miren qué bonito estos adornos. Miren qué bonito estos adornos, maceteras. Se escuchan las chicharras de las épocas de verano. Entonces mi gente, aquí seguimos en Diriambar, vamos a caminar hasta allá, vamos a ver si logramos ir hasta el cementerio. Y estas cadenas son adoquenadas. Las casas, miren el diseño de casa que hay aquí en Diriambar. Ya saben pues, vamos a ver cuando juegue el cacique de Diriambar, aquí un partido, aquí en el estadio, vamos a venir para que vean cómo es el ambiente aquí en el estadio de Diriambar. El estadio de Diriambar, vamos a conocerlo un poco, tal vez vengamos cuando esté un clásico, el clásico nicaragüense que es el Real Esteli contra el Diriambar, el equipo oficial de la ciudad de Diriambar. Allá en el fondo está el cementerio municipal. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Nuevamente a lo que es el parque central. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Tenemos que buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Qué tal les parece mi gente de la ciudad de Diriamba? Estamos a 43 kilómetros de la ciudad capital Managua y a 3 kilómetros cabecera departamental que es Chinotepe. Vamos a poner un pausa mi gente, ya vamos a andar en el vehículo. Aquí estamos llegando a la esquina del parque central. Vamos a poner pausa por el momento. Bueno mi gente continuamos pues conociendo un poco de Diriamba. Aquí seguimos recorriendo después las calles de Diriamba. Bueno. 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 Diriamba. 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 Bueno. Diriamba. Diriamba. mi gente, llegamos al cementerio municipal vamos a dar una vuelta aquí miren este es el cementerio municipal de Iriamba que tal les parece mi gente de la ciudad de Iriamba espero que les esté gustando esta serie bueno mi gente ya nos vamos despidiendo de este video pero lo esperamos en el siguiente video vamos a ir en el sector del estadio de fútbol de aquí de Iriamba donde juega el cacique de Iriamba bueno mi gente los espero en el siguiente video ya saben pues que somos el canal Pinolero 505 y ya tenemos el canal de Iriamba y ya tenemos el canal de Iriamba